¿Cuáles son los tres documentos que necesitas para comprobar buena fe con tu cónyuge? Hola, yo soy el licenciado Fílex Sánchez de Abogados Unión en San Isidro, California y en Tijuana, México. El día de hoy vamos a platicar de los tres documentos que necesitas presentar el día de tu entrevista final si es de que estás inmigrando por medio de tu cónyuge. Para empezar, lo número uno es actas de nacimiento de tus hijos. Esto es lo más importante. Yo he tenido conversaciones con oficiales que me dicen si el cliente trae actas de nacimiento con sus hijos, con su pareja, eso es un hecho que es una relación de buena fe. Así es que si tienen hijos en común o si la pareja está embarazada y están plenando tener hijos, eso es lo más importante. Si no tienen hijos, no automáticamente es un hecho que la relación no es de buena fe, pero siempre hay que tener una buena respuesta de por qué no tienen hijos o por qué no planean tener hijos. Es decir, si ellos dicen, ¿sabes qué? Por la edad ya no estamos interesados o yo tengo hijos de otra relación y ya que nos quedamos así o simplemente no planeamos tener hijos. Entonces, tener una buena justificación de por qué no tienen hijos o por qué no planean tener hijos. El segundo documento que yo le pido a mis clientes siempre es tener un álbum de fotos, algo bonito, algo que están dispuestos a enseñar y compartir con sus familiares cuando ellos quieren ver fotos de la relación. Entonces, siempre me gusta que empiece cronológicamente desde cuando empezó la relación, cuando eran amigos, después cuando eran novios, si hay posibilidad cuando le propuso matrimonio, la boda, luna de miel, vacaciones que han tomado juntos, fotos con familia y fotos recientes. Siempre nos gusta que las fotos sean muy específicas de lo que están tratando de demostrar. Por ejemplo, es mejor tener una foto en Disneylandia que tener una foto en la playa. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque una foto en la playa se puede hacer en cualquier momento, se puede hacer nomás las dos personas y no quiere decir que no es una relación fraudulenta. Sin embargo, para ir a Disneylandia involucra un poquito más de planeación y ese es el tipo de comprobantes que quiere el oficial. Aparte, quiere ver mucha familia en la foto, no nomás de la pareja, también quiere ver fotos de los suegros, de los hermanos, de los primos, vecinos, etc. Entre más personas en la foto, mejor. Eventos especiales, bodas, año nuevo, navidad, cumpleaños, cualquier festivo o cualquier reunión familiar, esas son las mejores fotos. Punto número 3. Bienes mancomunados. El oficial también quiere ver bienes mancomunados. Esto puede ser, por ejemplo, la casa o la renta o carros, seguro, seguro médico, seguro de vehículo. Puede ser también comprobantes de cuentas de banco, tarjetas de crédito, préstamos que han solicitado anteriormente o pueden ser récords de las escuelas de los niños donde enseñan los padres y el domicilio. Lo más importante es que venga el nombre de ambos en el documento, el domicilio y la fecha. Esas tres cosas siempre tienen que estar en todos los documentos. El nombre de los dos, el domicilio y la fecha. Ahora, si no tienen muchas cosas mancomunadas porque uno de los dos no tienen seguro social o algo de esa naturaleza, entonces podemos enseñar documentos que tengan, que van al mismo domicilio pero que están separados. Por ejemplo, yo puedo enseñar mi cuenta de banco y de mi esposa su cuenta de ahorros. Viene mi nombre, viene el domicilio y viene la fecha. Y en la cuenta de mi esposa también viene su nombre, el domicilio y la fecha. Y así es que lo que estamos tratando de comprobar es de que los dos bienes, los dos activos o los dos cuentas están en el mismo domicilio. Una de las cosas muy importantes es tener una identificación con el mismo domicilio. Entonces, muchas personas no cambian el domicilio después de mudarse, pero es súper importante que vayan al DMV o donde agarren sus identificaciones y que hagan el cambio para que los dos tengan el ID con el mismo domicilio. Esto es difícil para una persona que estuvo indocumentadamente en Estados Unidos o una persona que apenas agarró su seguro social. Pero eso es de las cosas que tienen que ser de prioridad. Háganlo lo más pronto posible, consigan un ID o agarren una identificación de cualquier manera donde venga su nombre, su foto y el domicilio. Entonces, esas dos cosas deben de estar con el mismo domicilio. Espero que les haya gustado la información que te traemos aquí. De Abogados Unión te informa. Yo soy licenciado Fílex Sánchez. Si necesitan apoyo con esto o cualquier otro trámite migratorio, márquenos al 619-662-2170 en San Isidro o en Tijuana, 664-622-5442. O mándenos un correo electrónico. Nuestro correo es hola, hola, arroba, abogadosunión.com. Como siempre, sigo sus órdenes. Que tengan excelente día. Adiós. 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 Adiós.